¿Hubo una fuerte enfermedad que apagó la luz del actor Manuel Zaval? Quédate conmigo hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Sean bienvenidos a un nuevo video en Famosos al Día. Y esta enfermedad acabaría con una de las cosas que es primordial en la vida del ser humano y es la voz. Lamentablemente sin ella es complejo poder comunicarse o seguir en el medio donde Manuel estaba, que eran las telenovelas. Esta enfermedad le dio justamente en la laringe y en el año 2005 fue hasta donde llegaría la carrera del actor, ya que un año después pasó lo que nadie se esperaba y era lo de su enfermedad y él mismo afirmaría o daría a conocer por qué ocurrió esto y fue por usar cosas que poco a poco iban deteriorando su salud y más que eso su voz, porque al instante la enfermedad tomó por completo las cuerdas vocales del actor y todo lo que él había usado en su vida comenzó a pasar factura en su salud. Su voz ya no se podía entender con normalidad, debía hacer un esfuerzo extra para ser escuchado. Obviamente que su salud emocional, mental, su autoestima decayeron poco a poco y por completo al ver los cambios que su salud estaban teniendo. Y esto debe ser algo tan difícil que después de tener éxito y todo lo que él pudo lograr las cosas se vinieran abajo así de la nada. Manuel tenía muchos seguidores, les encantaba su manera de actuar, pero de un día para otro ya él no apareció más en televisión y su ausencia lamentablemente hizo sentir muy mal a sus seguidores. Pasa el tiempo y el actor cree que ya lo malo había pasado, que él había superado la enfermedad, que estaría bien y que todo quedaría hasta allí, pero no. A partir de ahí comenzó todo, pues la enfermedad comenzó a tener más autoridad en su cuerpo y tomaría otras partes. Debido a esto, sus compañeros de trabajo decidieron pues hacer un homenaje en vida por el tiempo que le dedicó a su carrera. Sin embargo, lamentablemente Manuel no pudo asistir por su estado de salud, ya que no estaba para nada bien y tan solo un día después de su cumpleaños partiría físicamente en el 2009. Estaba en su casa en compañía de su esposa e hijo. La madre de Manuel era actriz y él decidió seguir en este medio. Manuel participó en muchísimas novelas que lo llevaron al éxito y el ser una buena persona pues le abrió más puertas en el medio. Y aunque como dije, el actor había tenido éxito y lo más probable pensaría que nunca iba a acabar, en su futuro estaba escrito otra cosa. Con su partida dejaría en la industria mucha tristeza y un gran vacío en su familia, en amigos y en sus seguidores. Y aunque tuvo que lidiar con esta prueba, dijo que siempre estaría agradecido por la vida que además nunca le faltó nada. Estas son noticias que nos llevan a reflexionar que debemos cuidar nuestra salud. Ella no es un juego y si la tenemos bien es la que nos va a ayudar a que podamos llevar a cabo nuestras metas y sueños. Y sí, es lamentable la partida del actor, pero el gran trabajo y trayectoria que tuvo en vida permanecerán siempre y será recordado. Sin más que decir, si te gustó nuestro video, déjanos un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famosos al Día, nos vemos en un próximo video.